Buenos días, señoras directoras, buenos días, señores terminalistas, señora Susan Chávez, señor David Villanueva, padre, este es nuestro campeón, el niño Dorian Villanueva Chávez. Sean ustedes muy bienvenidos a esta pequeña ceremonia, pero muy perecida, puesto que no la institución Olga Pereira Noriega se siente orgullosa de contar con un representante de esta altura, como es el oro que nos ha traído el niño Dorian. Entonces, vamos primeramente a ofrecerle por parte de todos los presentes un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muy buenos días con todos los asistentes, los padres de Dorian, los docentes y los señores periodistas. En realidad nuestra institución está celebrando con mucha alegría los logros de este pequeño niño, que es parte de nuestra familia periodista, el transcurso de su vida, de su vivencia, digamos, escolar. Gracias a Dios nos permite estar aquí nosotros contentos y en esta oportunidad, así mismo también queremos felicitar a los padres por el gran apoyo, por el gran sentimiento y responsabilidad que tienen para su vida. Muchísimas felicidades, en su hogar, que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Dorian, la familia periodista, con mucho cariño, se hace entrega de un pequeño donativo para que puedas utilizarlo de la mejor manera, que es muy necesaria siempre. ¿No? ¡Bravo! Es algo muy pequeñito, señora Susana, pero muy significativo. Usted sabe cuánto lo aprecia a Dorian. Tuve la oportunidad de tener a Dorian desde los añitos. Era un niño muy lindo, y siempre lo recuerdo, porque yo le daba de comer en la bautista. Y ahora, sí, tenía esa paciencia, ahí está la señora Susana, y ahora ver esos dos, la verdad que a mí me emociona mucho, la verdad. Y felicito más que nada a los padres, porque los padres son el eje principal para que los hijos puedan sentirse de esta manera. Me agradezco, señores, y siempre voy a robar a Dios para que los siga bendiciendo, igual a decir mi querido Dorian. Ahora he vuelto acá a trabajar y estoy dispuesta a apoyarme en todo lo que me pueda. Gracias a todos. Buenos días. Agradecerles por este reconocimiento. 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 ¡Suscríbete al canal!